Que lo que hay en la casa, bloqueos en la página, con frital de la menta, dice sí, jaja. Dame banda porque bajé cotizado, no quiero coro con water que estén explotado, que no tengan ni uno que no lo han sofocado y que 24-7 pare en el drogado. En Santiago el que pone me lo primero, no aclaro de ahí mi pan no te soy sincero, hay un tro de guaremate en el género entero y el megatipo es el más mamagüevo. Hay veces de esta vaina me desencantao, de ver gente con menos talento, di que pegao. De esta selva yo soy el león y si me da pa' mucho se los pego sin condón. Como el presidente yo cogí la silla y a esta vaina a mucho le quilla. Nuevo talento, hagan la fila y salganse del medio porque llegó Voxila. Ah, pero los que hierren al caso está improvisado, la mente se tome medio pa' eso. Esto es la vaina que están apoyando, los que aún se hará pa' ellos son míos. Los que aún se la vaina. Ah, me voy a quitar, me voy a quitar esta vuelta. Mabais.